Hola amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren súper bien. Bendiciones para todos aquellos que nos ven. Bueno, estamos aquí en casa de Doña Martina. Hola, buenos días. Buenos días. Hola. Bueno, pues estamos acá nuevamente en esta unil de casa, en casa de Doña Martina. Pues el día de ayer Doña Martina se acercó allá a mi casa pues para contarnos su situación, ¿va? Entonces estamos acá presentes el día de hoy para ver qué nos comenta ella porque si se dan cuenta aquí en nuestra comunidad, en nuestra aldea, hay muchas necesidades y por los cuales a veces por pena no lo decimos o no hablamos con los vecinos, ¿va? Entonces el día de hoy estamos acá reunidos con los compañeros para ver, ¿verdad? De qué se trata su situación, Doña, ¿cómo se llama esta señora? Doña Martina. Bueno, y también les quiero comentar que quede claro acá que nadie está sacando a nadie del grupo, del canal, tampoco nadie. Y aquí están las compañeras que la China, ella ya no va a participar con nosotros por el motivo de que China pues ella está con aquello de que justo sus malestares empezó y que ya le dan mareos, náuseas y empezó. Y ella misma dijo que mejor ya no iba a seguir y por lo cual pues nosotros le empezamos a brindar el apoyo a los compañeros, pero lamentablemente ella dijo que ya no seguía por su situación de su embarazo y nosotros con toda, o sea, con toda voluntad nosotros empezamos a apoyarla, pero realmente pues no se va a poder y en los demás videos pues no ha estado por el motivo de que se sintió muy mal. Entonces ella dijo que no va a seguir y así es que muchísimas gracias por el apoyo que nos han brindado, les agradecemos mucho y bendiciones a todos los inscriptores que nos están apoyando a través de este canal. Muchísimas gracias, bendiciones para ustedes y espero que nos sigan apoyando y bueno pues nos dejamos acá, no sé qué dirán los compañeros, no sé qué nos tienen que decir nuestros compañeros. Bueno pues venimos al llamado que nos hizo aquí Martina y venimos con toda la voluntad y con el deseo de poder venir a grabarle para poder a ver si alguien le puede echar la mano, le puede ayudar porque ella tiene necesidad por eso fue que se acercó a nosotros y a ver qué nos va a decir porque como dice mi hermana, son muchos los que tienen la necesidad pero a veces por vergüenza, por pena no le ponen su caso porque pueden decir, es que en esa aldea, es que en esa aldea ya han ayudado bastante, es que no sé qué pero todos tienen necesidad aquí y vamos a ver qué nos dice ella. Bueno amigos pues acompáñenos, bueno pues como decimos, estamos todos los compañeros, está María, está Elisa, Selvi, su persona y está Leslie y está el compañero Agustín también. Buenos días, bueno pues vamos a ver qué nos comenta ella, bueno amigos acompáñenos a ver qué nos comenta aquí nuestra doña Martina, buenos días. Buenos días, buenos días, bueno pues estamos acá con Martina, como pueden dar cuenta esta es una casita de Martina y pues ella tiene algo que comentar sobre su situación, sobre lo que a ella le pasa, pues nosotros nos esperamos ver el comentario, no sé qué es lo que nos va a comentar ella. Pues yo en situación tengo mi hermana, tengo mi marido pero él está ganando muy poquito, está de ayudante y muy poco está ganando y ahorita tengo mi hermana, mi patrón no sé qué es lo que tiene y no tengo dinero para llevarlo con el doctor y tengo esta otra también que a veces me dice mamá, me celebra mi cumpleaños y no tengo dinero para celebrar, así ha pasado pero así lo tengo conmigo. Sí pues, ¿y cuánto es lo que gana su esposo? Un poquito, así como de ayudante está en las 500, sí eso no alcanza. No pues, no alcanza. Sí porque son varios niños, son como 4 o 5 más, ajá y si se dan cuenta, 500 son como los más, como 40, 50 ahí salen diarios y no alcanza porque para la comida hay que comprar maíz porque hay veces que no se puede sembrarlo en lo propio, el quintal ahorita está a 150 ustedes y quiere ganas y no se gana bien y en este tiempo que estamos en estos meses no hay trabajo, se escasea el trabajo, solo lo que hay son tapizcas, trabajitos así que le ofrecen de rajado de leña y no alcanza señores que nos están viendo, la verdad no alcanza el dinero y por eso ella está exponiendo su caso, porque es la verdad que el niño dice a ella que está enfermo y hay muchos que me dicen, no es tan enfermo que está gordito pero él tiene diarrea y no se le ha quitado. Siempre le da medicina pero no, me dicen otros lleva con el doctor y con qué si no tengo donde echar mano. Sí. Sí, es cierto, bueno pues como ven acá es donde ella vive, ese es su, como se llama, le han dado a ella pues porque como es aquí no es de ella, ella acá duerme con los niños y pues acá no es de ella, sino que es de la mamá, ella vive acá con la mamá pues pero no es igual, va a vivir uno aparte que vivir con los familiares va. Y bueno pues ahí para allá es donde ella ya tiene su cocina, tiene su polletón, yo veo que el polletón como que ya está por un lado. Sí. Bueno amigos como pueden ver aquí es la casa, aquí es donde vive doña Martínez, ella es bien humilde, bueno pues aquí es donde ella cocina, bueno amigos a quien quieran apoyar a doña Martínez lo pueden hacer, toda ayuda bienvenida, bueno pues. La verdad es de que miren ustedes acá en nuestra aldea hay muchas necesidades y por lo cual a veces no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta de las situaciones de muchas personas. Bueno, algunos pues gracias a Dios tienen de donde echar mano, pero otras personas no. Entonces como digo yo, si ustedes pueden apoyar a esas personas pues ya sería de su corazón que puedan apoyar a estas humildes personas, tal como doña Martínez ya lo dijo, es cierto se ve el niño sano pero no a la vez no, él está enfermito y lamentablemente pues es duro ustedes cuando uno a veces tiene enfermo a alguien y uno no, nadie lo apoya, incluso a veces, oye en este tiempo cuesta que le presten el dinero a uno para ir a comprar una medicina, no cualquiera te va a decir, bueno aquí está, te voy a prestar, no cualquiera te presta dinero. Y bueno pues ese es el caso doña Martínez a ustedes y yo si les pido de corazón que si alguien puede echarle la manita ahí a doña Martínez, pues está nuestro número verdad que es el 33 34, perdón 33 95 30 02 y ese es el whatsapp. Los compañeros también tienen número de teléfono, ellos lo pueden dar, bueno Elisa no va porque ella no tiene. Bueno porque si quieren aportar un granito de arena para apoyar a doña Martínez le voy a dejar mi número de teléfono 32 56 94 03, es el mismo de whatsapp. Bueno pues por si algún caso quieren apoyar aquí a doña Martínez, bueno pues igual les voy a dejar mi número de teléfono que es 50 09 27 70. Y como les digo este, bueno pues mi hermano Selvin, él no tiene teléfono, igual Leslie, Leslie tampoco no tiene número de teléfono ni María, ni María porque tampoco no tienen teléfono va, entonces por eso lamentablemente no podemos dar los números de ellos pero si alguien también pues quisiera apoyar a una de las compañeras pues ya tienen nuestros números y cualquier cosa pues se pueden abocar a nosotros y incluso ahí está doña Martínez, el niño está inquieto y la verdad si se siente muy mal el niño como pueden ver, él está inquieto, por lo mismo va de la misma enfermedad, no sé si será una infección intestinal que él tenga va, pero bueno pues si alguien puede apoyar pues puede dar un su granito de arena va, para poder aportar, para poder ayudar a esta familia y ahí están los números de teléfono va. Y bueno pues no sé que algo que quiere agregar doña Martínez. Pues le doy gracias a ustedes que vinieron conmigo a visitarme porque si hubiera ocurrido usted no podía decir algunas palabras que es lo que necesito por mi niño, por mi niño estoy haciendo. Siempre gracias que habrá alguien que me echa la mano y yo la va a bendecir y la va a mostrar. Gracias. Sí, así es. Bueno pues aquí están las compañeras, algo que quieran agregar ustedes también para doña Martínez y su situación como ella está. Bueno pues como dicen todos nosotros no tenemos dinero para ayudarle a ella pero tal vez algunas personas que nos están viendo se les toque su corazón y puedan aportar granito de arena como se dice aquí. Así es. Bueno nuestra compañera Lesslie que nos comenta. Pues la verdad yo voy a estar muy agradecida con ustedes y para las personas que quieren ayudar a la señora que ella de verdad ella si lo necesita porque nosotros lo estamos viendo. Ella la verdad quiere una ayuda y gracias a las personas que van a ver este video y que apoyen aunque sea con un poquito de arena eso es más que suficiente. Gracias a las personas que nos van a apoyar y que nos sigan apoyando en grande mente. Dios me los bendiga siempre y gracias. Bueno pues como nos había dicho doña Martínez que el niño se mira bueno y sano pero no sabemos cómo está por dentro, está inquieto. Ella no sabe qué es lo que tiene porque no tiene dinero para llevarlo con el doctor y como lo pueden ver todo se estaba de retirar ahí con la mamá a ver qué es lo que tiene. Nosotros no sabemos, como con doña Mayra son vecinos, el niño se mira sano pero no se sabe qué es lo que tiene. Bueno pues como les digo espero su respuesta, sus comentarios y como digo a ustedes pueden opinar, pueden comentar respecto a esta situación y esperamos que este video les haya gustado. Y les damos las gracias por el apoyo que nos están dando, nos están brindando. Apóyennos para poder seguir ayudando personas como doña Martina. Les agradecemos mucho la oportunidad que nos han brindado para estar viendo estos videos. Y muchísimas gracias, bendiciones a todos los suscriptores y hasta la próxima. Adiós. Adiós, hasta la próxima. Bendiciones para todos. Adiós. Adiós. Adiós.